Las hermandades viven con gran ilusión esta cita anual con sus patronas. La Virgen de la Soledad cuenta con una hermandad donde las mujeres son las protagonistas. Aunque año tras año se van incorporando nuevos miembros, desde esta hermandad hace un llamamiento para que las nuevas generaciones se integren. Hay gente joven pero cuesta. Sí que es verdad que la mayoría son señoras y hay señoras que prácticamente van a cumplir los 100 años. O sea, que se apuntaron cuando eran muy muy jóvenes y siguen ahí. Entre el calor de la noche y la devoción, la imagen de la Virgen de la Soledad paseó por las principales calles de la localidad. Una procesión con un recorrido largo en el que hubo alguna parada. Por María y por todos los que les queremos. Pues vamos a disfrutar del fervor, de la costumbre, de la traición y del arraigo que estas dos advocaciones, esta misma Virgen, en sus dos advocaciones, pues tiene desde tiempo inmemorial en Arges. El refresco y el baile de la bandera volvieron a llamar la atención de los vecinos y visitantes. Que no paren ni la bebida, ni la armonía, ni la fiesta. El ya tradicional evento reúne a familiares que, al son de la educación musical de Arges, mueven de una forma muy especial, estandarte de la hermandad. Eso es solamente entrenar mucho, porque esto quiere mucho entrenamiento y no lo hacemos. La cogemos de año a año y nos creemos que ya sabemos. Y esto es que tiene mucho entrenamiento. Luego te cansas, de esto se cansa uno enseguida. Pero esto es una tradición que a mí me encanta eso. Yo me tengo que morir con la bandera. Son fiestas que viven con ilusión las representantes, elegidas un año más para ser imagen de las celebraciones. Yo pensaba que no me iban a elegir y ya estoy elegida. Fiestas que aún continúan. Hoy, por ejemplo, el Plato Fuerte, el concierto rapidito en la Plaza de la Constitución, a cargo del Grupo Aula.